Tierras echados y luces apagadas antes de tiempo es el panorama que ofrecen estos días los centros comerciales en Caracas que solo están abriendo cuatro horas. Totalmente afectado porque son muchas horas de dejar de producir. Muchas tiendas probablemente despidan personal y dicen que es temporal, pero... La medida responde a la exigencia de la Estatal Corporación Eléctrica Nacional de racionar la energía. En ningún momento el Ministerio ha establecido reducción de horario porque nosotros no somos los llamados a reducir el horario. Simplemente estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. En sus cuentas de Twitter los comercios aseguran que esta medida afecta también a los restaurantes, cines, teatros y oficinas. La Asamblea Nacional va a debatir el próximo martes la situación del sistema eléctrico del país. Según la Cámara Venezolana de Centros Comerciales la reducción del horario va a repercutir en cerca de 100.000 empleados.